Voy a suspender el desarrollo de este proyecto, únicamente voy a dejar esas dos librerías, quito la tercera, serían estos bloques de código, y aquí, a ver, esto, perfecto, solo quedarán dos librerías. Ok, listo, básicamente en este video agregaré aquí el archivo README, entonces donde vamos a decir, uno, introducción, y podemos escribir, este proyecto permite cotizar un libro en diferentes librerías. Su propósito no es comercial, es meramente educativo. Entonces, ahí creemos la sección de instalación. ¿Qué necesitamos? Requisitos. Necesitamos Python, necesitamos PIP, esto lo podemos omitir igualmente lo de PIP. Necesitamos Selenium, cual otra librería incluimos acá, Aflacs. La instalación en sí es clonar el repositorio. La URL es esta. A ver, a ver, entonces, entremos a GitHub. En donde tengo todos los repositorios, es este, y básicamente es copiar la URL. No, aquí me equivoco, de aquí de clon, copiamos esto. Ya. Luego viene la instalación de las dependencias. Uso. Básicamente la ejecución. Ese es el comando que necesitamos. Y ya está. Descripción del proyecto. Ok. Actualmente no tiene Ritmi. Refrescamos. A falta subir los cambios. Tan, tan, tan. Estoy ubicando por aquí. Esperamos un segundo. Ok. Control R. Y ahí ya está la descripción. Básicamente, este sería el fin de este proyecto. Ustedes pueden continuar. Para propósitos, ya sabemos, educativos. Probar con otras páginas. Donde puedan aplicar el web scrapping. Y aprender. Y aprender. Esto no es para propósitos comerciales. El proceso aquí está. Todo el proceso de instalación. Y el proceso de ejecución. Ok. Vale. Entonces, dejamos hasta aquí. Y en el siguiente video explicaré. El nuevo proyecto. El proyecto número 3. A ver aquí. Pasos a seguir. Esto fue instalación de dependencias. Codificar. Y probar. Digamos así abreviadamente. Tan, 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 tan. Quedaría aquí. Y el nombre del proyecto. Proyecto 2. Cotizador. De libros. Perfecto. Recuerden que estas diapositivas. También están disponibles. En la descripción del video. El enlace. Bien. Hasta la próxima.